¿Qué es lo ideal? Cuando vamos a cortar la verdura lista para consumir o un producto cocido, la misma carne cocida por ejemplo, utilizar otro cuchillo y otra tabla. Eso sería lo ideal para evitar la contaminación. El otro recado fundamental es la cocción, es cocinar. Cocinar las carnes lo suficiente como para lograr una temperatura mayor a los 63 grados en la parte interna de la carne. Eso se logra con una cocción al horno clásica, se logra en todos los casos, no hay problema. Y si uno lo va a hacer a la parrilla o a la plancha, evitar que queden jugos rojos o se note que en el centro del músculo esté crudo. Y después con el tema de los huevos es importante tener en cuenta que la cáscara es protección, pero a veces se comete el error de que cuando manipulamos rompiendo los huevos, los restos de la cáscara que puede estar contaminada con materia fecal de la gallina pasen a lo que nosotros vamos a consumir del huevo. Cuando rompemos el huevo a veces queda un resto de cáscara o arrastramos la contaminación superficial de la cáscara. Eso por un lado. Lo ideal sería romper los huevos en un recipiente aparte y después volcar ese contenido en el lugar en el que vamos a cocinar. Eso por un lado. ¿Y hay alguna estadística, debe haberme imagino, en nuestro país sobre personas que se han contaminado de esta enfermedad entre el año pasado o los últimos años? Yo no tengo estadísticas de enfermedad humana en este momento. Lo que es real es esto, que independientemente de la estadística que podamos recoger desde los hospitales o desde los centros de salud, hay una realidad y es que los casos en realidad son muchos más que los que se notifican. Es decir, que es como la mayoría de las afecciones por infección por Salmonella o por Escherichia coli, tienen una resolución, digamos, sin un tratamiento o con un tratamiento, digamos, de síntomas. Nada más. Mucha gente por ahí, si padece un estado, digamos, de alteración con algo de fiebre, una diarrea, pero que dura uno, dos o tres días y después se resuelve, mucha gente no va a un médico por eso. No tiene claramente identificado cuál fue el problema, simplemente culpa algún alimento que consumió, pero no sabe realmente si participó alguna de estas arterias. Entonces, hay muchos subregistros respecto a estas enfermedades. Sí, a veces se registran casos más graves, donde hay alguna complicación y entonces las personas ya asisten a un hospital o van a un centro médico y ahí entonces, por ahí, si se hace algún análisis, se puede reportar el caso concreto de Salmonella o de una colibacilosis, pero en realidad eso es lo que pasa. O sea, que lo que tenemos que saber sí es que son bacterias que están habitualmente presentes en un porcentaje de los animales que consumimos y de los huevos que consumimos. Entonces, tenemos que aprender a convivir, básicamente, internalizando buenas prácticas y acostumbrándonos a tener estas buenas prácticas para evitar farmacos. Exactamente. Hola, te presento a Juan. Él tiene un restaurante, pero no ha tenido una adecuada capacitación en higiene alimentaria. Juan, sin darse cuenta, ha contaminado los alimentos por no lavarse correctamente las manos. Sus clientes no lo perciben al instante, pero unas horas después, los síntomas comienzan a aparecer. Juan ha afectado la salud de sus clientes y, por ende, la reputación de su negocio. Recuerda, debemos capacitarnos de forma correcta en la manipulación higiénica de los alimentos. La calidad de estos está en tus manos. La calidad de estos está en tus manos.